¡Vamos! 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 ¿Cuál esperabas comenzar el año de esta forma, ganando la Boca 4-0 y saliendo supercampeón? Sí, lo esperaba y lo disfruté mucho, fue algo muy lindo ganar a los bosteros y bueno. ¿Le tenías fe al equipo? Sí, mucha fe, mucha fe. ¿Cómo ves el equipo de Pablo para este año? Lo veo muy bien, lo veo muy bien, espero que vaya bien, que es lo que deseamos todos, así que bueno, espero que lo vaya bien. ¿Y los refuerzos, cuál es el que más te gustó? Beluche, Beluche me encanta. ¿Esperabas comenzar el año de esta forma? No, una locura, no esperaba, jamás imaginaba, o sea, podía pasar, ganar la Boca es algo normal, pero, con la esperanza, pero no, baile, vamos a ver, ojalá sigamos por el camino. ¿Vos no tenés fe al equipo de Pablo Guede? Sí, por supuesto, si juegan así como el otro día, yo lo sé. Me gustó mucho. Sí, me encantó, me encantó, me encantó y para hacer el primer partido, segundo partido oficial, excelente. Así que, vamos a ver. ¿Y cuál de todos los refuerzos te gustó más? Sí, Ceruti, Ceruti me encanta, me encanta porque el chabón va para adelante, te encara, y hace rato no había uno que encara así, ahí arriba, así que le tengo toda la fe. Belushi muy bien, la verdad de todo, San Geri bien atrás, Belushi muy bien, el gol y hablar, bien, bien. Aparte, la verdad, el refuerzo, Musis es un refuerzo, la verdad. Musis ya estaba igual. Sí, pero es un refuerzo de cómo está el chabón hoy en día. ¿Se recuperó? El Pitu, comparación del año pasado, arrancó muy bien también, así que mucha esperanza, vamos a ver qué pasa en la Copa. ¿Sabes porque Pablo Gué también le dio el lugar que realmente juegan ellos, no? El cual, sí, ahora con continuidad pueden andar, son muchachos, le fue muy bien antes y pueden andar ahora. Así que vamos a ver, la esperanza está y vamos por la Copa. Bueno, muchas gracias, Cuervo, y felicitaciones. Gracias. Cuervo, ¿esperabas comenzar el año así, de esta forma, levantando una nueva Copa? No, nunca. La verdad que me sorprendieron y el equipo puso lo que tenía que poner y jugar con 9-9 fue una barbaridad. Ahora sí que le tengo fe y darle tiempo a nuestro director técnico. ¿Pudiste a ir a Córdoba? Yo fui a Córdoba, la pasé muy linda como siempre y festejé estos cuatro y la vamos a seguir festejando. Y como siempre que te digo, Aldanita, como periodista de San Lorenzo, los cuervos somos lo mejor y lo amo a San Lorenzo. Gracias, tía. No, por favor. Señor. Señor. Yo tengo fe y darle tiempo a nuestro equipo puso para su trabajo. Yo tengo fe y darle tiempo a nuestro tipo puso para su cuerpo. Ay, yo tengo que dejar, comoれて todo bien, para su dinero y respira. Yo tengo fe y darle tiempo a nuestro equipo puso para su cuerpo. Gracias, tía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!